La entrada de Pablo Guerrero hasta acá fue pacífica? Totalmente pacífica, así dicen los videos. Esta es la afirmación del abogado defensor de Pablo Guerrero Martínez, acusado de ingresar violentamente a STB el pasado 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Al apreciar esta toma vemos que empuja a un empleado de Ecuador TV. Ahora veamos la misma toma, pero desde el lado opuesto. Una vez en el hall, ayuda a ingresar al coronel Gala Monteverde, una de las personas que rompieron la puerta de hierro minutos antes. Y también permite que Max Marín, otro de los acusados, entre definitivamente al edificio. Segundos después, Guerrero intercepta a uno de los guardias del inmueble. Le pregunta. Por primera ocasión, dirige a la muchedumbre. Luego, baja estas gradas rumbo al set de noticias. Por segunda vez, dirige a la gente. Lo que hicimos fue acercarnos a todas estas personas, decirles que se detengan, que no avancen, que no hagan ningunos desmanes, que no estamos haciendo ningún problema. Entonces, bueno, ahí fue lo que recibimos, la retalía de insultos, de gritos, de improperios. Nos retiramos un poco más hacia allá. Empezaron a romper todas las plantas, a sacar las plantas de las macetas, a patear y cosas. Entonces, de ese rato empezó a bajar la gente. El abogado defensor de Pablo Guerrero Martínez, quien también es su padre, en la diligencia judicial, aseguró. Y la verdad es que Pablo Guerrero es inocente. Minutos antes, el doctor Guerrero Bermúdez tuvo un llamado de atención por parte del fiscal que lleva la causa, Gustavo Benítez. Le voy a pedir al doctor Guerrero que usted no está considerado como persona integrante para participar en la reconstrucción del hecho. Los procesados, no las personas que están defendiendo. ¿Qué quiere decir esto? El procesado que vio los hechos y le consta los hechos. Por lo tanto, yo le invito al doctor Guerrero que nos acompañe en la diligencia, pero que no haga incidentes. Ahora el siguiente paso es esperar 30 días hasta que concluya la investigación fiscal y luego se dará paso a la formulación de dictamen. En el que se decidirá quiénes tienen participación activa y quiénes no. Ese dictamen no se los podría adelantar. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.